Hola chicas, se me había olvidado hablarles un poco de este producto, lo probé, es excelente, te devuelve todo lo aminoácido que el cabello ha perdido, yo tengo rizo, lo pueden utilizar cualquier tipo de textura, te engrosa muy bien la hebra, no te deja el cabello pesado para nada, te le da esa vida y esa vitalidad al cabello que a veces necesita, te rejuvenece la hebra, lo pueden utilizar con text natural, yo tengo el cabello teñido, va directamente y te trabaja en la parte donde el cabello necesita reparación, la primera vez que lo usé me engrosó mucho la hebra, tuve que retirármelo con bastante agua y me puse un acondicionador y me desenredé, la segunda vez que lo utilicé me le di un ligero masaje y con el mismo me desenredé, óyeme y tu le ves el cambio a la hebra cuando tu le das caliente, la primera vez que lo utilicé no le di caliente, pero la segunda vez que lo utilicé me le di un poquito de caliente al cabello, ya con los productos de determinación puesto, óyeme, le devuelve un brillo aunque tu no le des caliente, tu le ves ese rejuvenecimiento a la hebra, lo utilizó mi mamá, ese rejuvenece totalmente la hebra y para la próxima lavada tu te lo pones y te lo vuelve a lavar y cuando tu te lo vuelves a lavar, ahí es que tu le ves un cambio y un brillo al cabello, es excelente, si no lo ha probado te invito a que lo compres, el time destiny supply, pero también está en la sirena.